¿Listos bros? Ay wey, bró, tomele foto bró El incienso, el incienso Bro yo pensé que era aparición Conché tu madre Te faltaba un pasito más Ay Me la muerde No, yo me pasé de pasos La herida brússs, la herida Revenge b**** Ay Mira No se volvió a ver Go No Pero yo también la tenía Y dije no, yo no Nomás es que me maté Ayuda ¿Cómo estás? Estoy acá abajo, acá abajo A la bici I need healing Te amo el tarjeta bró Uy bró Vamos bró Increíble eh Ah, ah, ah Ray, what the hell? Yo creo porque me estaba ocupado No, tonto Eres un tonto No, no la ganó porque Sí Hijo de 19 Oh, oh ¿Viste lo que acabo de hacer? Sí bebe, wow Me equivoqué de arma Sí bebe Sí bebe Sí bebe Te tengo una mala noticia No, no, no No, no, no Aguantelos muertitos, aguantelos muertitos Aguantelos muertitos Ay, ay, ay Sí bebe No, venga Áganse, áganse un poquito para atrás Bueno, de hecho, ustedes no importarán Si están cerca, que hizo una base de daño A mí sí No, no Corren, corren, corren Sí Ah, no, no conozco una resistencia ahí Por ahí que te haga No Cagaron Salió corriendo Con permiso dijo Monchito Oh Y coronita Qué chile jajaja, este va muy bueno no mames, no mames, que pedo pero ahorita vengo bro, voy a hacer el mosquete oh la oiste arriba bros, bros, bros ah si y desactivado el pana bros no bro me bugue los 3 se buguean ay puta madre tremenda jugada la del pana listos bros ay we bros 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 yo pensé que era aparición coche tu madre bros jajaja 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 jajajaja jajaja hijos de su madre lbro, yo pensé que nomas era aparición dije ah bueno, es para tomarle foto jajajajaja ¡Uy! ¡Uy! ¡What the fuck! Bueno. Nada por esto. Bro, alguna vez te he mencionado que no soy muy bueno en estacionándome. Bro, es que si no sé estacionarlo, bro. ¿Cómo no? ¿Tú no te estacionas así? ¿Cómo hiciste eso, bro? No tengo idea de cómo va a ser. ¡Saca! ¡Oh, el Dany, bro! ¡Qué chistoso, bro! No quería empujar, chueco. ¡Oh! ¡Lo caché! No, somos tuya. Ah. Mira, lo que necesitan los tipos. Mira, a ver. Vean el centro. ¿Por qué? Es una trampa. ¡Eh, bebé! ¡Me voy a disparar! Ah, ¿qué? Perdón. ¡Es que venías hacia mí! Entonces, aquí aparece o el Rocket o el Cinder Shad. En otras armas, que es el... Esquivas su línea de disparo. Y aparte vas un poquito más rápido. Te voy a disparar. Ok. ¡Oh! Mira, por ejemplo, algo que sería mucho... ¡Ay! ¡Bebé, bebé! ¡Me estás enseñando! ¡No te puedes morir! ¡Bebé! ¿Qué? Ah, ¿quién se me pongo a punto ahí? No, sí, pero enseñándome, no jugando. ¡Sí! Sí, pero enseñándome, no jugando. ¡No, no, bebé! ¡Ah, bebé, bebé! ¡Me bebé! ¡Es que me asustan! ¡Ay, entra! ¡Yo me caí! No, dicen este... Esta cosa, luego se van a devolver a sonar como... ¡Ay! Como ese jabalí. ¡Al la vista! ¡Haz o aire! ¡Hí! ¡Ay! ¡Qué, bebé! ¡No! ¡No! Ya tenemos 5% ahora. ¡No me mueven, chico! ¡De chido! ¿Quieres despecidas, bro? ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Qué es pasiva de pico? ¿Sí, pero no quieres? ¿Pon de limón? ¡No! ¡Tómate las... ¡Oh, de limón! ¡No! ¡Oh, la bestia! ¡Tremendo! ¿Me necesitas conseguir más de esa cosa blanca? Lo malo es que... O sea, no... No es muy consistente dónde te sale. ¡Venga, me gano! Tengo miedo. ¿Mató a alguien? No era evento. ¡Ah, no! ¿A quién? ¡No! ¡Pobre bebé! ¡No! ¿Qué culpa tenía ella? ¡Puto, pudo, pudo, pudo! Sí, es el micrófono de alguien, la paloma. Ya me de los audífonos y no la oigo. O sea, yo, sí, yo. Creo. ¿Y hay una paloma? ¿O es el gato? No, es la verdad. ¡Tutú, putú! ¡No! ¿Pero por qué no lo escuchas? Pues no sé. Está cerquita de que se ve a casa. Excelente efecto de sonido de paloma. Nunca había captado que esa era la onomatopeia más correcta. Ay, bro, no se quiere empujar, bro. ¡Kittilin! ¡Ah! ¡Best in peace! ¿Cómo? ¡A la bici! ¡Ay! ¡Esa no fui yo! ¡Onryo no es! ¡Vale, caca, bro! ¡No, no! ¡Corre! ¡Lo echó pa' afuera! ¡Lo echó! ¡El piedrito! No lo quería. Dentro dijo, ya, ya. ¡Sacan a este chamaco de aquí y llévenselo! ¡El pinche Sniper sigue jodiendo! ¡No, Dani! ¡Oh, oh! ¡Cáense ahí, cáense ahí, cáense ahí, cáense ahí! ¡Oh, menuda fogata se va a hacer aquí! ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡Mira, la buena noticia es que se murió él! ¡Se quemó con la fogata! ¡Ahí viene otro! ¡Ay, güey! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa, bro? ¿Por qué no te... ¿Por qué no te... ¿Por qué no te... ¡Mierda, mi ego? ¿Duramente te asomaste para cuándo? ¿Vas a... ¡We told you! ¿We qué? ¡We told you! ¡We told you! ¡Te lo learon! ¡Qué ingenio! ¡We told you! ¡A ver... ¡Ya te escribí esto! ¡Ah, gracias, gracias! ¡Recarguen sus armas! ¡Para que no recarguen en cuanto intenten disparar! ¿Tienes sus armas recargadas, bebé? ¡Sí, pero... ¡Sí, dice! ¡Empecé a recargar! O sea, este sí, fue... ¡Este sí! ¡No, tampoco la tenía! ¡No, bebé! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, güey! ¿Ah? ¿Qué contestó? ¡Oh! 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 ¡Sí, bro! Marco! ¡Oh! ¡Eso es muy épico! ¡Ay! ¡Dije, voy al baño! Luego, voy a venir por mi vasito de agua para echar agua, más a la que salir... ¡La tarjeta del chavo! ¡La tarjeta del chavo! ¡La tarjeta del chavo! ¡¿Dónde está?! ¡Al techo de la derecha! ¡No! ¡Ya no alcanza! ¡Ya no alcanza! ¡No, no! ¡En lo que la ubica! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Nos dios, manda! ¡Cinco! ¡15! ¡14! ¡13! ¡No! ¡Nooo! ¡No! ¡Que se alcanza, que se alcanza! ¡No! ¡Se alcanza que se alcanza! ¡No puedo destruir! ¡Ahí, rico! ¡Encuое cuatro! ¡Ahí hay escalera! ¡Ahí escalera! ¡Escanera! 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 ¡Ahí de la puta madre, bro! ¿Qué es Blink jumpscare me dio este güey? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Bru! ¡Bru! ¡Me la pinté durísimo! ¡Oh my God! ¡Tengo una idea! El streamer Rai Su Rose cree que Ikeo es la mejor táctica contra los equipos enemigos. Lo que no sabe es que su plan implica bombas que son peligrosas tanto para él como su propio equipo. ¡No! ¡Vamos! La caí, la caí. ¿Qué fue eso? Más la mía, más la mía. A pesar de los catastróficos resultados de su prueba, Rai Su no se rinde y emplea su plan sin avisarle a sus amigos, leando a su equipo a un fatídico final. ¡Oh my God! ¡Están juntos! ¡Bárquense, bárquense, bárquense! ¡Fuck! ¡No! ¡Oh! ¡Holy shit! 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 Hoy presentamos... ¿Podrá Rai Su entender las consecuencias que tendrá tan peligrosa táctica? ¡Piensa bien, Rai Su! Y habrá que hacer un rebelle, pero es tu mascota. ¿Ya le diste las flores tú a la tuya? Sí, ya. Se llama Tulita. ¡Ya deja de estar entrando a lugares para luego salirte! Tulipipipipip. ¡No me está desesperando! ¡No! 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 ¿Qué íbamos a hacer? ¡Ya! No sé, ya estoy enojada... Entonces ahorita ¡Histia! ¡Bro! ¡Holy mooly! Los traíamos tuneados ¿Qué pasó? ¡Accidentito, bro! Bueno, por eso no tomes caldo manito Espero que ya se pongan a la lección Ya, bebé, mira ¿Qué es? No, no, me voy a caer, me voy a poner bien pedo Me voy a poner bien pedo Soy menor ¿Qué te gusta? Soy menor ¿Qué? ¿Tenés menor? Pero no traigo el INE Debemos de cortar entonces Pues sí soy mayor, pero no tengo el INE Ah, entonces no pasa nada Y no, debes de ser responsable Ante el país Es de ron sin alcohol Ah, sin alcohol, ok Ajá Era broma Ayúdales, estoy escuchando, borroso Oye, brota Oye, broma ¿Cuánto? Sí Está campeando, ¿verdad? Sí Escucho sus pasitos, pero no sé dónde está Tiene su ciencia Lo bueno es que Aquí está Al final Como no se escuchan mis pasos Pero me paré atrás de ella Cargué Sí, me imaginé Yo con Pau Y nos fuimos acá A buscar el One Piece Y no lo hallamos Y de que Ah, vaya, vaya Ay ¿Qué pasó? Me cayó un chamaco del cielo No mames, me agarró la Ay, gracias No, 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 no No, me caí Me volví a caer No, 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 no No, no, no Aposiva, no Porque tu mente me caigo mucho en todas las jueves Oh, holy shit Gané Ay, no, no he ganado Ay, bro Bebé Estás esperando que se maten entre ellos Sí No, no ¿Ves? Y le funciona Increíble Ah, la bestia No, 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 no Si no lo ves Ojos que no me den corazón Que no siento No, por el lequex Creo que me robé tu escopeta Por el fuerte, bro No, por el lequex No, por el lequex Cómo se volvió No, no, no Uy, 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 uy Increíble ¿Qué fue eso, bro? No lo sé ¿Te tardas mucho, bro? ¿Qué pasa? ¿Qué clase de pico tienes? Comemonda Comemonda, bro Ven aquí Ponte aquí enseguidita Así que vamos los dos No creo que seamos tan sopecos No, déjame Déjame, déjame, déjame Soy un pendejo Soy un pendejo Soy un pendejo Oh, hombre, mi loco Oh, shit Ay, güey, me asustaste Güey, güey, no te veía Estúpido Güey, güey No te mueras No te mueras Y lo gustearon a eso Increíble 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 No, bro Me distraje de la risa Increíble Se vio bien épica Ah, bro, la otra vez Matamos al dragón ¿Cómo? ¿El dragón? ¿El dragón? ¿El dragón? ¡El dragón es no! Y ahora para terminar Contrastando con el tono De ese último clip Quisiera recalcar Este fue otro año asombroso Porque ustedes Fueron parte de él Innumerables risas Y recuerdos juntos Y claro Un buen de sus tos también No los cambiaría por nada Así que Muchísimas gracias Su compañía y apoyo Son la alegría de mis días Espero haber alegrado Los suyos también Y así como este año Espero pasar muchos más a su lado En breve Lo que quiero decir es Gracias por estar aquí Los quiero un montón ¡Vámon! 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 Gracias.